Conviértete en un famoso apicultor y compite para conseguir fama y fortuna. Haz florecer tus terrenos, atrae tantas abejas como pueda a tus colmenas y produce la mejor miel del país. ¡Buenas jugones! Y bienvenidos a un nuevo vídeo, presentación, vídeo y reseña de Queens. Un juego de 2 a 4 jugadores con partida de duración aproximadamente unos 30 minutos y a partir de 8 años. Y Dan Castellano por Maldito Games, que de aquí le mandamos un saludo. Y sus autores son Bruno Catala y Johannes Goupi. E ilustrado por Vicent Dutright. Bueno, pues tenemos un juego bastante... un juego familiar en el que somos apicultores y tenemos que intentar conseguir el mayor número de puntos de victoria con las flores que vamos a coger y que las abejas, pues al final nos den esa ayuda para conseguir el máximo de puntos y ser los ganadores en este juego de colocación de losetas y de puzles. ¿Vale? El típico juego que diría, esto es de W. Rosenberg, pero no, es de Bruno Castala. Bueno, vamos a ver cómo se juega y luego damos nuestra opinión. Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cenita el despliegue del juego y, bueno, he preparado el setup para un jugador, pero bueno, realmente siempre se va a jugar de la misma manera. Lo único que vamos a colocar siempre son 5 losetas de estas, de terreno, al azar ahí, y una pila al azar también a un lado. Colocaremos los tarros de 10, 6, 5 y 4 puntos de victoria en este orden descendente. Aquí los puntos de victoria, o sea, el marcador de cada jugador en el 0. Cada jugador cogerá su correspondiente, pues digamos, zona donde va a colocar las flores y va a coger 5 tarros, uno de cada color de la miel y 3 colmenas. Además, colocaremos las flores al azar como caigan en el tablero y el último jugador va a ser el que va a colocar al apicultor donde quiera. Imaginemos que lo coloque ahí y empezaría la partida. Vale, la partida es muy sencilla. En nuestro turno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en nuestro turno podemos hacer dos cosas. O bien coger de la fila de donde está el apicultor, o bien coger un terreno y colocar nuestras flores. Bien, como hemos visto, si yo quiero coger flores, puedo coger de la fila donde está el apicultor. Entonces tenemos que tener en cuenta una serie de cosas. Podemos coger una, dos o tres flores. Si cogemos una, podemos coger la que queramos. Las flores tenemos de distintos colores, amarillas, rosas, rojas, blancas y azules. Pues si cogemos solo una de la fila, no tendríamos que fijarnos en nada. Ahora, si cogemos dos, ya no puede ser ninguna que tenga abejas. No puede ni tener ni tres, ni dos, ni una. Entonces si queremos coger dos, pues tendrían que ser dos, podrían ser dos de distinto color o dos del mismo color. O si queremos, pero nunca ninguna de ellas puede tener abejas. Y la tercera opción sería coger tres flores de distintos colores. En este caso, en esta fila, no podría hacer eso. Imaginemos que esto está así, ¿vale? Y yo quiero coger tres, pues podría coger una, dos y tres. Ninguna tiene. Bueno, esta sí tiene... Imaginemos que esto está aquí. Ninguna tiene ni abejas, ni son del mismo color, ni nada. Entonces podría coger tres y las coloco aquí. Eso sería una acción. Entonces, en función del número de losetas que coja, es el número de casillas que avanza el apicultor. Como he hecho tres, pues avanzaría tres. Si hubiese cogido una ficha, pues en vez de avanzar tres, avanzaría uno. Si cojo dos, pues avanza dos. Vale. Cosas que debemos de saber. Por ejemplo, si por el apicultor yo soy este jugador, ¿no? Y ahora me toca a mí. Y cojo, imaginemos que coge... Bueno, que esto está aquí. Y cojo una loseta de flor. Avanzo solo una. Y como lo muevo a una casilla donde no hay ninguna flor, pues ganaría un punto de victoria. También podemos ganar el punto de victoria si, por ejemplo, soy yo el que ha hecho el movimiento y paso la flecha roja. Cada vez que pase la flecha roja, gano un punto de victoria. ¿Qué pasa? Que después de pasar la flecha roja, cogeríamos de la reserva general y rellenaríamos todo el tablero. En este caso, si caigo aquí, rellenaríamos toda la fila con los celdas nuevas. En el caso de que pase la flecha roja, pues rellenaríamos todo el tablero igual. Vale, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y luego, la otra acción que hemos dicho que sería coger una ficha de terreno y colocarla en nuestra zona de juego. Por ejemplo, vamos a hacer un hueco aquí. Imaginemos que yo esto lo tengo así y en vez de coger ficha aquí de flor, decido coger una ficha de terreno. Pues imaginemos que digo, venga, pues me voy a coger esta ficha, ¿vale? Esta ficha de terreno, me interesa cogerla, la coloco en mi zona de juego y tengo que colocar todas las flores que tenga en esta casilla. Imaginemos que esto lo coloco así, esto aquí y esto aquí. Y una colmena la coloco aquí. Siempre, todos los espacios tienen que estar ocupados, ya sean por flores o por colmenas. Entonces, en este caso, como tengo mínimo dos del mismo color adyacente, juntas del mismo color, que son las blancas, cogería el tarrito blanco y lo pondría aquí. Y hago también puntos, tendría dos puntos de victoria. Automáticamente lo gano. Bueno, pues seguiríamos jugando. Esto no se rellena. Imaginemos que en otra ronda, que esto yo lo llevo así, decido coger otra loseta. Y esta loseta ya se tiene que estar adyacente, tocando la loseta previa que tenía antes. O sea, no puedo ponerla separada por ningún sitio. Imaginemos que la pongo ahí. Y decido poner, pues, esta blanca por aquí, esta roja aquí, y estas dos amarillas aquí, y esta aquí. Pues en ese caso, ahora tendría tres puntos. Uno, dos y tres, porque estoy aumentando el conjunto de blancos. Aquí tendría dos amarillas juntas, pues tendría dos puntos, y además pondría el tarrito amarillo. Así vamos a ir jugando. Bueno, si en cualquier momento un jugador coge la última loseta, que la coloca aquí en su zona de juego. Vale, vamos a retirar esto un poco para tener más espacio. Pues si se queda esto vacío, ese jugador gana un punto de victoria por dejar los terrenos vacíos, y colocaría las cinco losetas siguientes. Vale. Bueno, pues así vamos a ir jugando hasta que un jugador va a coger el quinto terreno, lo coloca, y en ese momento en el que lo coloca, todos los demás jugadores van a poder jugar una última ronda, en la que tienen que decidir si robar del tablero, o si coger una de las losetas que quedan de terreno y colocarla. Con la excepción de que en el último turno, sí podrían coger y no rellenar la loseta de terreno. Vale, una vez que ya hemos terminado la partida, cogeríamos y haríamos el recuento final de puntos. Que el recuento final de puntos nos vamos a fijar en las colmenas que tenemos, que en función de las abejas que tenga adyacente a esa colmena, pues esos son el número de puntos que nos paga. Imaginemos, bueno, esto evidentemente debería tener sus losetas puestas para que se pueda jugar, ¿vale? En este caso, pues bueno, aquí tendría una colmena que solo tiene dos abejas, pues serían dos puntos, esta tiene tres abejas que son tres puntos, ¿vale? Y así vamos a ir cogiendo la puntuación de puntos. Otra cosa que hemos dicho, que no he dicho, cuando cogemos y robamos la abeja, o sea, una loseta que solo tiene una abeja, es una abeja reina y eso significa que en el momento en el que la cojamos podemos intercambiarla por otra abeja, por ejemplo, por otra loseta, esta por esta, lo que no nos daría puntos si hacemos un grupo como hemos explicado antes. ¿Vale? En este caso, si nos estamos dando cuenta, si yo cojo la abeja y la cambio por la abeja reina aquí, estoy juntando dos grupos amarillos y diría yo, ¡puf! Un montón de puntos quedaría, ¿no? Al usar la habilidad de la abeja reina no tendríamos esa oportunidad de ganar puntos en ese momento. Solo vamos a ganar los puntos cuando cojamos la loseta de terreno y le coloquemos las flores que correspondan. Y en ese caso sí vamos a ganar los puntos de victoria. Y ya está, vamos a contar los puntos de victoria por las abejas que tengamos, la fichita esta de producción, si la hemos conseguido, y ya está, el jugador que más puntos de victoria tenga en ese momento, al final de la partida, pues sería el ganador de este queen. Luego tiene también una pequeña variante, que son las orquídeas estas negras, que si, por ejemplo, algún jugador la coge, solo podría coger una, si la coge, va a coger tres losetas de las que hay boca abajo y se va a quedar con dos, olvidándose de las restricciones que hemos dicho, de que no puedes coger más de una si llevan abejas, no puedes coger más de dos si son iguales, y toda esa historia. Entonces cogería lo que quiera. Y ya está, al final de la partida, quien tenga más puntos de victoria sería el ganador de este... Queens, Queens. Pues nada, esto es el juego de Queens. Ya habéis visto el juego muy sencillito de colocación de losetas, en el que tenemos que intentar, pues bueno, en función de donde va cayendo el apicultor, coger las flores y colocándolas en nuestra reserva. Luego, cuando nos vuelva a tocar, a lo mejor no nos interesa coger las flores que hay, coger una zona y con las flores que tenemos ir colocando, intentando coger y hacer nuestros grupos de colores juntos, porque ya habéis visto, lo importante en este juego es intentar unir el mayor número de flores del mismo color para conseguir los puntos. Pero como hemos dicho, cuando vamos a coger las flores, no podemos coger las tres iguales del mismo color, porque al final eso es lo que estamos buscando, ¿no? Hacer grupos grandes, porque a lo mejor en esta ronda, cuando he colocado la loseta de terreno y he puesto tres flores amarillas, en ese momento me ha dado tres puntos de victoria, pero luego cuando vuelva a poner otra loseta de estas de terreno y encima le añada adyacente a ese grupo de tres, a lo mejor otras dos amarillas, es que estoy ganando ya, además de los tres de antes, cinco de ahora. Entonces, como vas multiplicando esa puntuación, gracias a ir haciendo esa puntuación. Luego, el tema de la abeja también es muy importante, porque si una flor tiene abeja y le ponemos la colmena al lado, al final de la partida, eso nos va a dar punto de victoria, ¿no? Entonces, todas esas cosas van a ser, pues, a ver qué losetas coloco, qué losetas cojo, cuál no cojo, qué losetas de terreno cojo que me venga mejor a la hora de juntar los colores de las flores, una serie de cosas que va a hacer, pues, que esté durante toda la partida concentrado en la loseta que quiero coger, en cómo quiero colocarla, y en definitiva, pues, un juego muy sencillito, familiar, de colocación de losetas. Entonces, a nivel del juego, ya habéis visto, a mí me ha gustado bastante, está muy chulo, y a nivel de componentes, ya lo vimos en el unboxing, Francis y yo, que las losetas son súper gruesas, o sea, los componentes son brutales, son muy buenos. Luego, el tema de los tarritos, aquí de plástico, están chulísimos, o sea, me parece una pasada. Además, ponía la instrucción en una, esta, que había unas losetas de la flor, que dice esto para que se lo regale a tu amigo. O sea, son cosas, pues, que le sobraba espacio en el troque, le han dicho, pues, toma, un detalle, ¿no? O sea, al final son cosas, pues, que hacen que el juego, pues, sea más bonito. Hablando de bonito, estéticamente, el juego me parece una pasada. O sea, la portada la estamos viendo, súper verde, colorida, así, con su flor, ya lo hablamos en el unboxing, súper bonito. Y luego, el tema de las flores con sus abejas. Mira que a mí las abejas, cuando yo veo una abeja volando cerca a mí, me da miedo, no vaya a ser que me pique. Pero aún así, está muy chulo. Y luego, puesto en mesa, el juego es súper bonito, con las flores, cuando estamos jugando, tal, cogemos las flores. O sea, es como, a simple vista, tú lo ves en la mesa y es precioso. O sea, es que los tarritos estos le dan un saber estar al juego, que chapo. Y el tema de escala, o sea, el juego, si funciona mejor a dos, a tres, a cuatro, a ver, es un juego que funciona súper bien a dos jugadores, a tres y a cuatro. O sea, da igual el número de jugadores. Es verdad que a dos jugadores nosotros lo hemos probado y está muy chulo y lo recomendamos a dos jugadores. Pero también funciona guay a tres y cuatro jugadores. Sea un juego eso, que es de 30 minutitos, el entreturno no es muy largo, porque al final, si coge un jugador sus flores, las coloca, luego le toca al otro. Y es como que los turnos, pues, bastante ágiles. No es un juego que tenga apenas... A ver, sí es verdad que tienes que saber bueno, voy a coger esta flor, no sé qué, a ver, quiero tal loseta. Entonces tienes que estar muy pendiente el momento. Dices, esa loseta me viene muy bien, pero necesito las flores. Hasta que no tenga las flores, no voy a poder coger las losetas de terreno. Entonces, es como que sí, tienes que ir planificando muy bien las flores que va a coger y también en función de dónde se te va colocando el apicultor, ¿no? Porque es otra cosa que me gusta de este juego, ¿no? Porque hablábamos en el unboxing de que si con el Cottage Garden, no sé qué, pero la diferencia en este juego es que si vamos moviendo el apicultor y nos va a decir en qué fila podemos coger, pero no podemos saber cuándo nos va a tocar, a diferencia del otro juego, ¿no? Porque aquí, si el otro jugador ha cogido tres flores, a ti ya no te va a decir, no, yo voy a coger la siguiente fila o ahora voy a coger estas losetas porque dentro de cuatro turnos, o tres o dos turnos, que es cuando me vuelva a tocar, voy a volver a caer aquí, ¿no? Además que si un jugador coge una loseta de terreno, no avanza el apicultor. Entonces, como es la pescadilla que... O sea, no es que la pescadilla que se muerde en su cola, es que no sabes realmente cuándo te toque, en qué fila va a estar y si las flores que van a estar te van a interesar o no te van a interesar. Y luego el tema de la pequeña variante de la flor negra, pues también le da esa chispa de venga, me la voy a jugar, voy a coger esa y las dos que salgan. Lo mismo me salen dos flores con abejas y he triunfado, ¿no? O a lo mejor me salen dos flores que no me interesaban, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tiene todas esas cosas que hace el juego al final que sea muy atractivo y muy adictivo y a la hora de ponérselo a jugadores, pues nobeles, que no han jugado mucho, este juego les va a encantar porque la mecánica es tan sencilla como decir, bueno, tú lo único que tienes que hacer es coger flores o cuando ya tienes las flores ir colocando tu terreno con tus flores. Intentas conseguir el mayor número de grupos de colores y fuera. Entonces, es un juego ideal para aquellas personas porque, oye, hay un grupito de amigos que le está empezando a picar el gusanillo de los juegos, pues este juego es uno de los que yo recomiendo para que se lo enseñéis a vuestros amigos que, bueno, que están empezando en este mundillo porque es muy bonito. Y ya está, yo creo que está todo más o menos dicho. Dejadme en los comentarios qué os parece este Queen, si lo habéis jugado, si lo habéis visto, qué os parece, si os gustan las abejas, si no os gustan, no sé, un poco ese feedback que siempre os pedimos y lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo a me gusta, suscribiros al canal y darle a la campanita y seguidnos por las redes sociales que estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y nada, como siempre, que nos vemos en el siguiente vídeo.